¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Bueno, para el primer batido vamos a utilizar una taza de espinacas, una taza de piña, una manzana verde, media taza de agua hervida fría y el jugo de medio limón. Si desean, como un endulzante pueden agregar miel. Llevamos a licuar todos estos ingredientes y listo. Este jugo verde está lleno de propiedades buenas para nuestro cuerpo ya que nos va a proporcionar vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos, incluso nos va a ayudar a bajar esos kilitos de más. Si ustedes no están acostumbrados a consumir frutas y verduras durante el día, un jugo verde es la mejor opción para aprovechar los nutrientes de cada ingrediente ya que es como un concentrado que nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Para nuestro siguiente batido vamos a utilizar un plátano, una taza de espinacas, medio vaso de agua hervida fría y aquí tenía un poco de arándanos que casi se me echan a perder. Igual le llevamos todo al licuador. Puede que por el color no sea tan al agrado de los niños pero hay que ser perseverantes. Y enseñar con el ejemplo, empecemos todos a consumir este jugo verde y también usar un poquito de nuestra creatividad para llamar la atención y curiosidad en caso de los niños. Y con el tiempo poquito a poquito se los aseguro que les va a empezar a gustar muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Y se acabó todo este juguito. Y vean, ya no hay nada por aquí. ¿Te gustó el jugo? ¿Estaba rico? Sí. Aquí vamos a estar utilizando una taza de espinacas, manzana, una taza de piña, medio vaso de agua hervida fría. También pueden agregarle brócoli, pepinillo, un poco de perejil o apio, lo que tenga, en serio el sabor no cambia mucho. O lo contrario, va a ser un jugo más completo. Traten de prepararlo unas 3 o 4 veces a la semana y de preferencia consumirlo por las mañanas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso fue todo el video. Espero les haya gustado muchísimo. Y si fue así, denle manita arriba al video y compartanlo con sus redes sociales, con sus amistades. Se los agradecería muchísimo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de aquí del costado para no perderse de ninguno de nuestros videos. Les mando un abrazo gigante, gigante y vibras muy bonita para todos ustedes. Hasta la próxima. Bye, bye.